¿Está grabando esta cosa? Hola chicos, ¿cómo están? Por fin llegó la hora de hablar de este tema por como ven en el título vamos a hablar acerca de cabello La verdad es que estoy muy emocionada de hablar de este tema por fin en mi canal Digo, ya había hablado antes de este tema pero pues ya saben, las personas cambiamos Pues también es normal que nuestra rutina de cabello haga algunos cambios así que les voy a estar compartiendo en este video como todo lo que estoy haciendo actualmente para mantener mi cabello suave, hidratado manejable y también para las personas que estén tratando de hacer crecer su cabello pues bueno, que puedan tomar un poquito de inspiración en este video ya que yo sé lo tardado que puede ser que te crece el cabello y lo frustrante que puede ser ese viaje Así que bueno, comencemos Hace como 4 años fue cuando empecé a crecer mi cabello entonces dejé de usar tintes, dejé de utilizar muchos productos que utilizaba también porque era mucho desgaste para mi bolsillo, para mi cabello, para mi autoestima y quise dejar de crecer mi cabello de manera suave, manejable, natural que quedará bonito, que fuera un cabello sano, que creo que es lo que todos queremos He tenido muchísimas rutinas para hacer mi cabello La que les voy a mostrar el día de hoy es lo que estoy utilizando y es la que mejor me está funcionando para mantener mi cabello fuerte que no se quiebre tanto porque tengo un cabello muy delgado a pesar de que tengo bastante y es muy frágil Mi cabello es muy deshidratado y tiende a frisearse así que tengo que tener mucho cuidado con los productos que utilice El tip número uno para un cabello sano y hermoso es lavarlo diario y yo sé que esto va en contra de lo que muchas creemos y lo que leemos en blogs pero es que es muy cierto y les voy a contar por qué Yo antes lavaba mi cabello como cada segundo o tercer día y esta rutina me funcionaba bastante bien y mi cabello se veía y se sentía bien pero después empecé a abusar muchísimo del shampoo en seco entonces esto lo que hizo fue por un tiempo hacer que mi cabello se viera y se sintiera bien oliera rico y no tuviera que lavarme el cabello todos los días que según yo eso iba a ayudar a que el cabello se mantuviera como hidratado porque el peor amigo del cabello es el agua o por lo menos eso era lo que yo pensaba y luego algo que empezó a pasar y que no les he compartido es que mi cabello se empezó a caer muchísimo, muchísimo o sea no en el sentido de que me quedara calva o algo pero yo sentía mucho menos cabello mi cabello tenía menos brillo, se veía más seco y también se sentía muy friseado y después lo que entendí es que es muy importante la salud del cuero cabelludo y es por eso que tienes que lavar diario tu cabello si vives en una ciudad como la que yo vivo que es Ciudad de México que es una ciudad muy contaminada donde hay mucha tierra, donde hay muchos contaminantes y radicales libres lo mejor que puedes hacer es lavar diario tu cabello también si eres una persona que se ejercita diario y sudas lávate el cabello diario imagínense como si fuera la piel de su rostro imagínense no lavarse la cara dos días claro que se va a poner como grasosa y como llena de mugre y es lo mismo que pasa con el cuero cabelludo entonces no confíen en los shampoos en seco yo retiré el shampoo en seco y ahora me lavo el cabello todos los días con un muy buen shampoo el shampoo que estoy utilizando en este momento es uno que me enamoró desde el principio desde el día uno que lo utilicé se sintió bien no tuve que probarlo más tiempo lo sigo utilizando ya un mes después me gusta bastante me gusta lo que le hace a mi cabello y no pienso cambiarlo es este de Head & Shoulders sí, Head & Shoulders dos en uno, suave y manejable este shampoo ya sé que muchos conocen la marca Head & Shoulders pero definitivamente cambió la manera en la que yo veía los shampoos porque normalmente siempre piensas ah, un shampoo te debe nada más lavar el cabello, hacer espuma y listo o sea, un shampoo no nada más es para limpiar el cabello un shampoo debe cuidar tu cuero cabelludo y estuve investigando un poco acerca de este shampoo esto me lo mandaron los de Head & Shoulders para que lo pruebe me dijeron, dinos qué piensas una de las cosas que noté es que obviamente como quiero lavar mi cabello diario tenía miedo que este shampoo me fuera a resecar el cabello y no, no lo hizo la verdad es que este shampoo lo he utilizado diario durante un mes y mi cabello se siente súper suave se siente muy limpio y todos los días sí tiene la misma sensación entonces no hay nada de qué preocuparse puedes ocupar este shampoo todos los días también lo que me gusta de este shampoo es que es dos en uno entonces es shampoo y también acondiciona tu cabello entonces lo hidrata lo protege no necesitas como utilizar otro producto es muy importante mantener la hidratación del cuero cabelludo también estuve investigando y este shampoo lo hace mantiene el cuero cabelludo hidratado entonces eso también ayuda mucho como con el cuero cabelludo que es reseco obviamente si tienes caspa si no tienes un cuero cabelludo sano olvídate de tener un cabello bonito simplemente no va a pasar y creo que ese es el chiste de tener un cabello bonito o sea creo que como mujer es súper importante que nuestro cabello proyecte lo que somos por dentro así que realmente queremos un cabello fresco manejable, suave ah y por cierto también hay un mito por ahí que dice que tenemos que cambiar de shampoo todo el tiempo porque si no el cabello se acostumbra esto es falso realmente si encuentras un producto que te guste quédate con él así que sí este shampoo es un anti caspa y también tiene beneficios cosméticos para el pelo así que es todo lo que quieres en una botellita algo importante huele rico muy bien ya que lavaste tu cabello y ya lo enjuagaste es súper importante el secado yo sé que muchas de nosotras nos podemos dar el lujo de dejar nuestro cabello secar al aire libre pero mientras más lo puedas hacer de esa forma mucho mejor porque las herramientas de calor y más la secadora hacen que se deshidrate el cabello entonces todo lo que estamos haciendo para cuidarlo en el lavado o las cosas que estamos como poniéndole después al cabello no van a funcionar de mucho si lo estás deshidratando así que trata de usar la secadora y la plancha lo menos que puedas así que dejen secar su cabello al aire libre los días que puedan traten de usar la secadora en un nivel muy bajo de calor si es que necesitan utilizarla el tip número 3 va en lo que aplicamos después del cabello cuando el cabello húmedo poner un poquito de aceite tiene que ser aceite 100% puro ya sea de argán o de coco o de semilla de uva esos aceites están comprobados que realmente ayudan a que el cabello se mantenga sano se mantenga hidratado lo protejamos de radicales libres y de cosas de calor como plancha secadora todo ese tipo de cosas así que utilicen un poquito de aceite nada más necesitan muy poquito y siempre repártanlo de medios a puntas eso yo lo llevo haciendo durante años no puedo dejar de utilizar mi aceite pero ocupo muy poco para que no se vea grasoso y para que no pese mi cabello comer la comida correcta si no estás comiendo correctamente probablemente todo el esfuerzo que estés haciendo a cuidar tu cabello desde fuera no va a funcionar así que lo que tienes que hacer es comer muy muy bien y mantener una dieta balanceada recuerda que la belleza viene desde adentro así que es muy importante esto así que te recomiendo comer muchísimas frutas muchas verduras y muchas comidas a base de plantas y que comas muchísima muchísima espinaca col rizada brócoli nueces almendras todo ese tipo de alimentos contienen vitaminas minerales y otras cosas muy importantes para el crecimiento del cabello así que tienes que fijar que tu alimentación contenga mucho hierro zinc omega 3 ácidos grasos y proteína y esto va a ayudar a que tu cabello también tu piel y tus uñas se vean bien y crezcan bien y sanas y no quebradizas una cosa que puedes hacer también para complementar esta alimentación además de comer bien por más que comas bien siempre va a faltar algo siempre va a faltar suplementar así que es muy importante que tomen vitaminas una vez que empieces a combinar una buena alimentación con unos buenos suplementos alimenticios vas a ver que va a cambiar muchísimo todo otro tip es que no te expongas mucho al sol yo he sufrido quemaduras de cuero cabelludo y déjenles digo que no es nada bonito si van a la playa si van de vacaciones se van a dar también caminatas largas como van a ir a pueblear o algo así o simplemente van a ir por la ciudad y van a caminar mucho abajo del sol esto puede quemar el cuero cabelludo puede resecar más el cabello así como nos queremos proteger la piel del sol que espero que lo hagan queremos proteger nuestro cabello así que utilicen gorras utilicen sombreros o también hay algunos productos que tienen protector de rayos ultravioleta para que puedan aplicárselos en el cabello y no se quemen no jalonés tu pelo he visto como muchas de mis amigas y antes yo lo hacía me cepillaba con el cepillo incorrecto y me cepillaba demasiado fuerte así que si realmente te importa tu cabello trátalo con cuidado trátalo con amor compra un cepillo que tenga los dientes muy separados las cerdas muy separadas ya sea de madera o de cerdas naturales pero que no sea un peine que sea un cepillo y de preferencia siempre empieza de puntas y te vas a medios y muy suave vas desenrodando los nudos no desjalones porque eso va a quebrar el cabello y va a hacer que tengas más baby hairs y no queremos eso también es súper importante ir con el estilista a que te haga cortes regulares aunque estés creciendo tu cabello la mayoría pensamos que mientras más duremos sin cortarnos el cabello más nos va a crecer y mejor y no la verdad es que el cabello si necesita como una cortadita una despuntadita de vez en cuando porque si no todo ese daño esas puntas abiertas se van recorriendo hacia arriba y es lo que no queremos hace que el cabello se vea quebradizo hace que las puntas se vean horrendas entonces yo les recomiendo que cada 90 días vayan a visitar a su estilista y obtengan un despuntito nada más para quitar todo lo dañado y bueno chicos esos son mis tips para un cabello bonito suave manejable y si lo están intentando crecer pues que les crezca el secreto está en encontrar el producto adecuado si ya encontraste el producto que te gusta quedarte con ese producto lavar tu cabello diario y más si ves en una ciudad contaminada o haces mucho ejercicio comer correctamente y también vitaminarte no usar tantas herramientas de peinado con calor y tratar tu cabello con mucho mucho cuidado así que bueno espero que estos tips les funcionen les mando un beso enorme muchas gracias por ver este video y los veo despuesillo bye